Son nueve bolos, denominados palos, colocados en una bolera rectangular con suelo de tierra batida y totalmente lisa. El objetivo es derribar estos bolos con una bola de tipo agarradera. Se trata del juego más autóctono y tradicional de Cuenca, los bolos conquenses. Y son muchos los boleros que tarde tras tarde se dan cita en el reconocido recreo peral. ¡Caro Cruz! Ya estamos. Cruz. ¡Cara A! Arriba. Es el juego más autóctono y tradicional de Cuenca. Los bolos conquenses solo se juegan de esta manera en tierras conquenses. Es un deporte tradicional de Cuenca único y exclusivo en España. Tenemos datos de, según dicen, de hace casi 300 años, que incluso lo llegaron a inventar a unas monjillas de aquí arriba. Curioso, ¿eran las monjas las que jugaban a los bolos conquenses? Según tenemos de oído y de más o menos así vistos, es posible que llegasen ellas a inventarlo. Un juego típico que a lo mejor hacían ellas cuando sus ratos libres o lo que fuera. Hace ya pues eso, casi 300 años, 200 y pico largos. Yo de niño estuve de bolero poniendo los palos y me acuerdo que cobraba la partida 7 duros, 35 pesetas. La primera bici que yo tuve me la compré con lo que me gané poniendo bolos. ¿Cuántos años lleva usted jugando a los bolos conquenses? Ni se sabe, ya se me ha olvidado desde que existe la bolera, desde que era joven. Pues llevo 10 o 12 nada más. Yo llevo aquí desde que tenía 6 años y tengo 60, o sea llevo más de 50 y tantos años aquí. ¿Cuántos años llevas jugando? 14. 14. El objetivo es derribar el mayor número de bolos posible y ganarle al equipo contrario. Las bolas son todas, como puedes ver, de agarradera. Se mete la mano y el pulgar para dirigir la bola cuando la quieres lanzar. Pueden andar entre 2 kilos y 4 kilos, por ahí anda la cosa. Y luego el tamaño, como veis, unas más grandes que otras, pero no quiere decir que las más pequeñas pesen menos. A la hora de tirar es con la mano con la que se lanza, si se lanza con la mano derecha, el pie de apoyo, para que no se puede rebasar la raya, es el pie derecho. En el caso mío, que yo soy zurdo, sería el izquierdo. En campeonato hay un juez, nos marca el pie, nos marca así. Si se va un poco más para atrás, si se va ahora un poquito más para atrás, con un volante, la bola del juez se la quita. A ti el año pasado el récord de bastante historia de años de golos, pues hice con 4 golas, 21 palos. Y es una marca, el máximo son 24, como veis que serían 3 y 3, 3 y 3, que es bastante difícil, y marqué 21. 76 y aquel 38, por eso he llegado al primer palo, pero yo, imposible. La práctica supongo, ¿no?, que es la... Sí, y los años, y los años ya, que no pasan en balde. Es un juego de competición, efectivamente, porque indudablemente es que para eso jugamos, siempre hay un ganador y un perdedor. Competición, mucho empeño y esfuerzo es el que ponen todos ellos para que perduren los bolos conquenses. Un juego ancestral conquense que hay que apoyar, si no queremos que desaparezca. Que sí, que sí, que no...